hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a cocinando con emmy en esta ocasión les traigo una receta deliciosa en salsa verde una receta de una sopa o guisito muy rico se trata de un de una carne roja con habas y verdolagas es un guiso muy rico muy alto en proteínas en fibra hierro y bueno vamos a prepararlo a continuación les estaré mostrando los ingredientes espero se queden a ver el paso a paso estas son las verdolagas compré dos rollitos dos ramilletes de verdolagas tengo aproximadamente dos kilos de viste carne roja he cocido medio kilo de habas ya están cocidas con un poco de sal vamos a preparar salsa verde para este para esta preparación y bueno quería mostrarles en qué presentación vienen las habas o qué nombre tienen por si las buscan en inglés tienen este nombre y está en español pues se llaman habas son como una especie de frijoles y bueno hay que remojarlas o simplemente lavarlas muy bien y llevarlas a hervir a fuego lento con unos 30 40 minutos o más para que se cozan perfectamente para la salsa ocupamos 500 gramos de tomatillo es unos 500 gramos de chile jalapeño o serrano con una combinación como lo he hecho tres dientes de ajo grandecitos media cebolla blanca y en una cacerola con agua hirviendo agregamos estos ingredientes dejamos que se cozan bien recuerden que el tomatillo se cose antes que los chiles no permitan que se vayan a romper a reventar porque va a amargar la salsa así que los retiran antes en una cacerola grande vamos a colocar aceite esta cacerola ya estaba caliente agregó acerca de una cucharada de aceite y voy a estar agregando la carne roja la estoy preparando así porque este es un bistec muy suave no va a necesitar coserse mucho por mucho tiempo pero si ocupan una carne diferente ya sea pollo carne de puerco igual de res con hueso o pedazos más grandes llévenla a hervir primero una vez que esté hervida la van a freír un poco para que se dore de ambos lados y de otro sabor agregue sal y pimienta voy a dejar que se empiece a coser por una por una parte por un lado después que empiece a soltar sus jugos voy a darle vuelta si su gusto es tapar la cacerola puedes hacerlo pero va a soltar más jugo y va a tardar más en coserse yo la estaré dejando descubierta para que se evapore el jugo muy rápido cuando veo que empieza a soltar su juguito pues le voy a la voy a empezar a mover para que lo rojo quede en la parte de abajo como mencionaba esta preparación es muy alta proteína y en fibra y bueno es una preparación muy rica también lo puedes hacer con nopales si no quieres ocupar a verdolagas o no las encuentras también quedaría muy rica esa preparación igual puede ser con pollo o carne de puerco los ingredientes que estaré ocupando en total los dejaré en la cajita de descripción para que ustedes pasen a notarlos y hagan este guiso delicioso esa preparación se alcanza para unas 6 a 7 personas bien servidas y bueno miren aquí ya está evaporándose el jugo va a empezar a freírse eso queremos que se dore de ambos lados los ingredientes para la salsa ya están a temperatura ambiente los vamos a llevar a licuar agregamos todos esos ingredientes en una licuadora una vez que estén licuados vamos a agregar el cilantro porque no lo queremos bien bien molido lo agregaremos después no estaría no estaría agregando sal ya que la carne lleva sal y las habas también si necesitas agua para licuar o puedes usar esta agua que ocupamos para la cocción de esos chiles ahorita se ve que está llena la licuadora una vez que empieza a licuar ya se baja y van a ir a caber perfectamente el rollo de cilantro lo puede hacer en partes está bien por otro lado tenemos ya la carne casi lista para agregar esta salsa aquí agregamos el cilantro un poco de agua déjenme decirle que las habas tienen un su olor especial un olor vamos a decirle que un poco especial cuando era niña les cuento no me gustaban para nada cuando mi mamá cocinaba habas la verdad nunca las comí de niña pero son muy ricas tienen mucha proteína y fibra es muy bueno para nuestro organismo y así que se la recomiendo una vez que tú las cocinas y las agregas a cualquier otra o cualquier otra cosa otra sopa o le agregas otros ingredientes tienen un sabor delicioso la verdad que no saben cómo huelen y bueno solamente era una pequeña observación y aquí ya tenemos la carne roja bien doradita ya se ha dorado de ambos lados vamos a agregar la salsa queremos que la salsa se se sazón ya está cocida verdad pero necesitamos que se sazón un poco aquí junto con la carne déjala unos tres minutos que hierva y después agregar las espinacas perdón las verdolagas hay como son verdes siempre me imagino que son espinacas pero son verdolagas no las encuentras en todo en méxico si las encontramos muy fácil aquí realmente no las venden donde vivo no las encuentro todos los días ciertas ciertas ocasiones las encontramos así que donde haya verdolagas pueden cocinar las de varias formas esta sería una de la de alguna manera que de cocinarla que queda es una combinación bien rica y bueno aquí vamos a dejar que hierva unos tres minutos para poder agregar las verdolagas recuerden dejaré la receta completa en la cajita de descripción para que ustedes pasen a ver las cantidades bueno ya ven que cambio de color la salsita porque le hemos dejado que se sazone un poco agregamos nuestras verdolagas les estoy agregando con todo y palillos la verdad no se ven muy vistosas con el tallo pero aportan más ingredientes más vitaminas si tú agregas todo el tallo y las hojitas deja que se cozan bien y van a quedar muy ricas aquí vamos a agregar ya puedes dejar los otros minutos pero puede ya puedes agregar las habas las habas ya estaban cocidas las puedes agregar con todo y su caldo pero si no quieres agregar el caldo escúrrelas y después agregas caldo de res o de pollo de hecho las habas hacen que son como un espesante a la sopa cuando agregar las habas esto va a espesar así que ligeramente espesa el sabor es increíble sabe delicioso esta combinación los invito que se animen a prepararla además de que es muy nutritiva en esta sopa o este guiso es muy rico muy completo y bueno esta preparación te alcanza para unas 6 7 personas bien servidas ahora que sí como es muy poco pues van a alcanzar para unas 8 9 personas cuando ya está cocido todo vean cómo se ve los tallitos también cociditos puedes retirárselos o dejárselos pero pues ahí tienen los nutrientes también vamos a servir ahora puedes acompañarlo con lo que más gustes con tortillas o simplemente solo ya que es una preparación muy rica y bueno es una sopa o un caldito bien calientito bien rico que estamos en tiempo de frío donde vivo ha estado cayendo un poco de nieve ha estado muy frío y bueno se antoja siempre algo calientito espero que aunque haga calor siempre se toca un guiso delicioso así que los invito que se animen a preparar esta deliciosa sopa este guiso y bueno pues estamos llegando al final de este vídeo ya hemos servido nuestro plato este guiso delicioso nutritivo pueden verlo miren qué delicioso está vamos a probarlo